En San Francisco, Cundinamarca, se alista el primer ron artesanal de Colombia que podrá ser comercializado en las grandes industrias a nivel internacional. Productores y químicos se han unido para que del cultivo de caña se generen licores de alta calidad. Salud por esta historia. Una mezcla que fusiona las dulces notas de la caña con el alcohol y el trabajo de productores con la química, ha sido la receta secreta de Desquite y Amuleto, las dos grandes creaciones de la primera destilería artesanal e independiente de Colombia. Efectivamente somos los primeros en Colombia que hacemos todo el proceso de destilación de alcohol proveniente de caña de azúcar, desde la parte del cultivo hasta producto terminado. Puede ser aguardiente o puede ser ron. Gracias a la ley de la panela, el aguardiente artesanal de Desquite empezó a ser comercializado y ha sido tal su auge que fue galardonado en países como Inglaterra y Estados Unidos. Ganamos premio en el World Spirit Competition en Los Ángeles, San Francisco, por la calidad del producto y por las notas diferentes que tiene nuestro producto versus los demás. En la fábrica se alista el que sería el primer ron artesanal de panela en Colombia, oficialmente comercializado en las grandes industrias. Amuleto es su nombre. Y es un ron pionero, es un ron 100% colombiano, hecho en barriles de roble americano y es un producto que por la zona tiene muy buenas características y esperamos lanzarlo en máximo dos meses. El proceso de obtención del producto es álgido, desde la siembra hasta el embotellado, se busca protagonizar el trabajo hecho por manos campesinas. Desde los trapiches de economía campesina podemos lograr licores de muy buena calidad, calidad de exportación, con los recursos que tenemos aquí en la sabana. Con estos productos que surgen desde las montañas de San Francisco en Cundinamarca, se busca demostrar que desde los trapiches colombianos se pueden obtener licores de alta calidad para las grandes industrias a nivel mundial. Desde los trapiches de economía campesina podemos lograr licores de muy buena calidad, calidad de exportación, con los recursos que tenemos aquí en la sabana. Gracias. 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 Gracias.